Este hotel, situado a tres manzanas de las cafeterías y las tiendas de antigüedades de San Telmo, combina una decoración contemporánea con toques coloniales clásicos. Ofrece conexión wifi gratuita, servicio de masajes y clases de tango. Todas las habitaciones del Hotel Boutique Bonito Buenos Aires, San Telmo presentan una decoración temática individual. También tienen suelo de parquet, aire acondicionado y zona de estar. Los baños pueden ser privados o compartidos. Algunas habitaciones incluyen pinturas murales hechas a mano por artistas locales además de balcón privado, terraza con vistas a la ciudad, muebles elegantes y toques de decoración contemporánea. El desayuno buffet diario incluye fruta fresca, mermeladas de la zona y otras delicias. Puerto Madero, el barrio de los restaurantes de moda, está a solo seis calles del hotel. El establecimiento ofrece servicio de enlace con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que está a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com